No le va a gustar a mucha gente, pero vamos, hay que tener en cuenta cuál es la situación de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha recibido una herencia endiablada con el tema catalán. Aquí los únicos presidentes de gobierno que han sabido manejar el tema de Cataluña, que es un tema dificilísimo, han sido Adolfo Suárez y Felipe González. Y la primera legislatura de Aznar por obligación, porque tuvo que contar con el voto catalán. Pero la segunda legislatura de Aznar, el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy han sido nefastos. Cada uno ha empeorado todavía más el tema catalán. Aznar por la política frentista que tuvo, Zapatero por intentar sacar adelante el estatut sin contar con la derecha, que era un disparate. Y luego, por último, Rajoy al tomarse en serio a unos auténticos vividores y payasos que son la gente esta de la Generalitat, a los que no habría que haberse tomado en serio nunca por hacer unas declaraciones y hacer una declaración de independencia de PEGA como la que hicieron. De PEGA, de no PEGA, hicieron una declaración de que se saltaba la ley. Con lo cual, el problema no son las...